¡Morgadística! Bienvenidos a Morgadística de nuevo. Vamos a repetir ese dato. Los españoles pasan 11 horas al día frente a una pantalla. Asusta, ¿verdad? Estamos 167 días al año mirando el móvil, bueno, el móvil, el ordenador, la tele, la tablet. Y digo yo, si sumamos las 8 horas de sueño, ¿cuánto te queda para el resto? 5 horicas de nada para pasear, para charlar, para discutir con tu pareja, para arreglarlo, para hacer el amor, para arreglarte también de eso. En fin, algunos, con tal de no perder de vista una pantalla, incluso hacen el amor con la tablet. O sea, quiero decir, con la tablet, mira, no nos metamos ahí. Es más, hay gente que toca más la tablet que a su pareja, pero tampoco es el tema.